No fallará No hay ninguna adversidad que él no pueda controlar No hay ninguna necesidad que él no pueda solventar Él atiende a mi llamado, mi pronto auxilio es mi amado Él atiende a mi llamado, él nunca le olvida a su pato En mi dolor, refugio fue su amor Me levantó, pude oír su voz No hay ninguna adversidad que él no pueda controlar No hay ninguna necesidad que él no pueda solventar Él atiende a mi llamado, mi pronto auxilio es mi amado Él atiende a mi llamado, él nunca le olvida a su pato Él atiende a mi llamado, mi pronto auxilio es mi amado Él atiende a mi llamado, él nunca le olvida a su pato No fallará, no tardará, responderá, me ayudará Ahí estará, me sostenerá, puedo correr, puedo volar Él atiende a mi llamado, él nunca le olvida a su pato Él atiende a mi llamado, mi pronto auxilio es mi amado Él atiende a mi llamado, él siempre me ha demostrado Seguro Él atiende a mi llamado, él nunca le olvida a su pato Él atiende a mi songtte a su pato